van a poder participar todas aquellas que residan en el estado de Coahuila van a poder ser parte de este concurso las que sean propuestas por sus hijos o por sus esposos se envía se tendrán que enviar cuatro fotografías que resuman la historia de la familia en este caso pues cuando su mamá era pequeña o joven cuando conocía a su papá, cuando nacieron sus hermanos y una foto de la familia actual este deberá ser acompañado de un video que no dure más de un minuto o treinta segundos máximo, en el cual demuestren como consienten a su mamá ya sea cantándole abrazándola, bailando con ella recitándole o ayudándole en hacer algunas tareas diarias es muy importante que recordemos que ahorita con esta situación de COVID-19 no salir de casa quiere decir que solamente se tomarán en cuenta los videos que se han grabado adentro del domicilio se van a descartar los videos que se han grabado en el exterior o en la en digamos que en áreas públicas en las fotografías y el video tienen que ser enviados por whatsapp incluyendo el nombre de la mamá dos números de teléfono y también se tendrá que mandar el municipio que está participando esto se manda al teléfono ocho siete ocho ciento cuarenta y cinco ochenta y cinco siete cuatro que es el que está registrado en la región norte lo cual abarca pues los diez municipios que es Acuña, Jiménez, Piedras, Guerrero, Hidalgo Villa Unión, Nava, Allender con el Los Zaragoza van a poder enviar únicamente los videos los días seis y siete estás hablando que sería el día de hoy y el día de mañana únicamente estos dos días la convocatoria la convocatoria cierra a las doce de la medianoche se van a tener grandes premios para las mamás es un refrigerador tres mil pesos en efectivo y otras sorpresas más y otras sorpresas más